Lo que tenemos es que el primer ejercicio de pensar las bienales en retrospectiva lleva inevitablemente a una selección por bienal y una selección de video Es una pena que no están los videos, pero tienes un montón de video sobre cada bienal Esta es la última bienal Ella es Laura Bilbao, Argentina Laura Bilbao En altura tierra, México ¿Y el cuerpo en qué arroba lo va a ocurrir? Bueno, no tenemos cuándo No Las curadorías, pero es un... Una curadoría, creo que De la ciudad ¿Y el otro espacio? ¿El de la locales? ¿El de la locales? ¿El de la locales? Es un estudio más de todo Se ve la mirada en fin Se ve la misma Antifa Maria ¿Y el tambo? Sí Ajá Y... ¿Tú quieres saber sobre los archivos? En Ecuador no tenemos un espacio como sostenido de performance, o sea, un festival, algo como si lo tienen en Colombia y en Chile, entonces nosotros trabajamos desde los archivos, vimos que era importante traer esas memorias, poderlas compartir aquí en Quito y dejar ver lo que está ocurriendo, lo que ha estado ocurriendo en el performance en este lado del Pacífico, ¿no? Traer un archivo de performance siempre es un riesgo, porque yo personalmente creo que no se puede registrar, o sea, es muy poco lo que te deja ver un video sobre un performance, puede parecer raro, pero siento que es así, porque, por ejemplo, cuando tienes una foto, tienes dos fotos de diferentes lados en la misma acción, las imágenes suelen ser parecidas, pero si tienes dos comentarios, dos personas que lo vieron, puedes tener una lectura totalmente diferente. Creo que el filtro humano siempre está mejor que el filtro tecnológico para guardar un performance, pero cuando se trata de archivos tenemos que provocar a la gente que viene y las imágenes es lo mejor del video, es lo que más puede contener finalmente a un performance y la idea es poder tenerlos aquí y tratar de contagiarnos. Nosotros ya nos damos cuenta que estamos tan cerca en Colombia, tan cerca de Cali, bueno, a 4 mil kilómetros de Santiago, pero no nos conocíamos, teníamos unas escenas vibrantes de performance y no sabíamos que estaban ahí, o escuchábamos las redes, no hace mucho usar, ahí sí usar la institución para ampliar los medios, para usar la publicidad para que la gente pueda venir y conocer lo que ha estado ocurriendo en los últimos 10 años en performance, fue la idea. Nosotros trabajamos en el archivo, es el colectivo Nukanchi People junto a Melina Oshima, trabajamos en archivos de memoria de migrantes ecuatorianos por el mundo, es algo del performance que voy a hacer mañana, y somos artistas, como la mayoría de estas plataformas de gestión de performance surge desde los artistas, no desde la institución, y siempre hay ese trabajo difícil de hacer gestión y hacer tu obra y hacer todo esto, es más o menos lo que puedo decir. Gracias. Vamos a hablar de, ¿qué? Del primer festival de performance, el primer festival de performance se hizo en el 97, en Cali, a partir de dos profesores de Bellas Artes, que son Wilson Díaz y Juan Mejía, y ese festival de performance se hace con estudiantes, el quien hacía performance en Cali, hace mucho tiempo, no recuerdo el nombre de una señora que es muy importante, y Rosemar Sandoval, Rosemar Sandoval se tiene como uno de los pioneros de performance en Cali, y el invitado especial del festival de performance fue Rosenberg, yo no conocía a Rosenberg a pensar de ser estudiante de artes plásticas en Medias Artes en Cali, entonces para nosotros era extraño, como que supiera ese tipo de cosas, porque en la escuela no se daba performance, porque no había clase de performance, y ahí yo conocí el texto de Luzbert, el arte de la performance. Un colegio que es el Colegio Santa Lidrata, se hace en el colegio, en el coliseo del colegio, y aparece ya un festival de performance más nacional, aparece gente de Medellín, gente de Bogotá, gente de Ucaramanga, gente de Cali, se abre un poco más el festival. ¿Y sobre ese espacio? El espacio del primer festival fue un antiguo billar, de un familiar de Juan Mejía, donde nosotros llegamos y barrimos, trapeamos, lavamos, y no tenía luz, no tenía energía, y es un espacio que quedaba cerca la policía, la Policía Nacional, en la carrera primera en Cali, con calle 19 o 20. Gracias. 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 Gracias.